Buenos días, compañeros, compañeras. Quiero sumarme a esta solicitud públicamente porque como secretaria de la Comisión de Salud, pero además como quintanarroense, como mexicana, como mujer, sé de la importancia de la puesta en marcha de este hospital. Sin lugar a dudas, las intenciones se vuelven realidad cuando se logran concretar y cuando, como lo acaba de señalar el diputado Gasca, nos despojamos de colores y tomamos como causa la causa social, la causa de la gente, la vida. Yo estoy convencida y me puedo atrever a anticipar que desde esta legislatura, a pesar de las diferencias naturales, vamos a sumarnos a esta causa que es un llamado por la salud, por la prevención, por la atención de nuestros niños, mujeres, ancianos que padecen de un mal que es silencioso. Y que si bien la prevención es lo fundamental, no podemos cerrar los ojos sin ver las vicisitudes que sufren hoy familias por ir a ser atendidas al centro del país, a Campeche, a Yucatán y a otros lugares, porque Quintana Roo no cuenta con las características del equipo médico y las instalaciones necesarias para la atención a la problemática del cáncer. No pudo haber mejor día para hacer un exhorto respetuoso al gobierno federal y a la Cámara de Diputados para que se asignen los recursos necesarios. Y me sumo también a que esos recursos sean vigilados de manera correcta, porque es verdad, gran parte de la desconfianza que se ha generado es la administración de esos recursos. Hoy pidamos el recurso, pero también pidamos que se administre de manera correcta y puntual donde están aquellas personas que necesitan de nosotros. Hoy los diputados tenemos una oportunidad de decirles sí a la vida, de decirles sí a un exhorto que busca el dinero necesario para que esté en funcionamiento ese hospital oncológico. Pero también es un llamado a toda la población para que esos espacios tengan el funcionamiento que deben de tener y para que la población de Quintana Roo, aquellos que hoy no padecemos esta enfermedad, trabajemos en la prevención. Sin lugar a dudas, es el momento idóneo para que veamos a todas esas familias, insisto, que no nada más están padeciendo de una enfermedad, sino la necesidad económica de sufragar los gastos médicos de una enfermedad que cuesta muchísimo dinero. Estuvimos los compañeros diputados integrantes de la Comisión de Salud visitando este hospital oncológico y desde aquí mi reconocimiento a esos hombres y mujeres que ya están desde ya trabajando en la puesta en marcha de esos equipos, en las capacitaciones necesarias para que las condiciones, no se trata nada más de construir un hospital por construirlo. Hay condiciones estructurales, hay condiciones para que los propios equipos funcionen sin dañar al resto, a los técnicos, al resto de personal médico que los va a poner en marcha. Y hoy ellos me mueven a pararme aquí, porque aún sin tener el dinero para la puesta en marcha, tienen la esperanza de que se les va a ayudar. Y ellos me mueven porque cuando hablamos con ellos, vi en sus rostros entusiasmo, ganas de trabajar, y jóvenes que inclusive vinieron con su preparación de otros puntos de la República confiando en que Quintana Roo va a dar un paso adelante en materia de atención al cáncer. Sin lugar a dudas, inclusive se les habló, algunos de los compañeros le preguntaron, estos equipos están actualizados con tal tecnología, y ellos mencionaron, lo que aquí se va a detectar, tenemos el equipo necesario para hacerlo. Hoy podríamos hacer una carta a Santa Claus y pedir la mejor tecnología a ustedes los diputados, pero el equipo que aquí tenemos es suficientemente capaz de detectar los padecimientos para los que estamos capacitados a atender. Y sin lugar a dudas, van a tener la gente de Quintana Roo en nosotros a profesionales dedicados y sobre todo comprometidos a atender estos padecimientos. Eso es lo que me hizo hoy solicitar la palabra la cual agradezco que me la hayan dado para pedirle a ustedes compañeros diputados que nos sumemos a este exhorto y que en los futuros cuando se trate de anteponer las necesidades de Quintana Roo y de la población nos despojemos de colores. Porque lo que nos debe y nos tiene que mover es la población de Quintana Roo, son los ciudadanos. Hay momentos ideales e idóneos para las discusiones políticas y allí se tomarán las banderas que sean necesarias. Pero cuando se trate de la población, honremos la razón por la que estamos aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.